Desde que se realizó el sorteo del Mundial de Qatar 2022, el tibu Martínez ha mantenido una actitud arrogante y burlona hacia los mexicanos. Y estas fueron aumentando conforme avanzaba el Mundial, retando rivales y demostrando su arrogancia y soberbia. Además de ser un mal ganador. Estas actitudes podrían traerles consecuencias en el Aston Villa, equipo del que podrían quedar fuera.